Antes de empezar quiero agradecerles por los 300 subs, realmente estoy muy feliz que haya logrado esto, y tal vez haga algún preguntas y respuestas, y bueno, ahora si empecemos con el vídeo. Se que todos conocen a este animatrónico, si, es Puppet, este animatrónico parece solo salir en una cámara, pero, realmente sale en todas, y como? Se preguntan, bueno, es muy fácil, solo esperan a que la caja de música se acabe, e irán a cualquier cámara, mas a la 07, es donde el va más, y ahí empezarán a dar clic muchas veces en la pantalla, y luego verán una imagen de Puppet en la cámara, aquí les dejaré como va esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Se que pensarán que esto es falso, pero realmente no, ustedes mismo pueden comprobarlo, no estoy poniendo ninguna imagen PNG, ustedes pueden ir al juego y hacer lo que dije, y verán a Puppet, y bueno. ¿Cómo descubrí esto? Pues bueno, el FNAF que yo tengo es uno donde te marcan a los animatrónicos en las cámaras, y como Puppet sale marcado en morado, estaba jugando y se acabó la caja de música, y veo que Puppet sale marcado en otra cámara, y fui a la cámara donde salía que estaba, di varios clics para ver si salía, y logré ver la cara de Puppet, y sigue haciendo lo mismo, hasta que vi que se sale, y probé con jugar el FNAF original, y me costó porque no marcaba a Puppet las cámaras, e intente con todas, por un momento me rendí, pero intente una última vez, y si salió, y por todo este tiempo que he jugado FNAF, nunca lo he visto en las cámaras. Y bueno esto fue todo por hoy, nos vemos en el próximo video, que tal vez será un preguntas y respuestas, y no olviden darle like y suscribirse si les gustó el video, y si se suscriben no olviden activar la campanita para que Youtube les notifique mis videos, y bueno, nos vemos. ¡Suscríbete!